Por ti, búscame a un que se ha enamorado para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer, no Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel, no Te dejas trabajando solo y triste mujer, no Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fue ser pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Oh, 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 mentirosa No me importa que de amor te muera Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, lón, lón Y se te nota desde lejos con una lóptica intención Y mira, no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí, no es fácil Y es que la vida es difícil, solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer, no Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel, no Te dejaste manejando sola y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fue ser pasajera Mentirosa, mentirosa, no me importa que de amor te mueras Se tiene que hacer en la mitad Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tú te dices que no es cierto que te mueres por mí Otra vez Sé verdad que no te gusto, no quiero ser que es así Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera